Te busco en las miradas de otros Busco profundo en sus ojos Algún residuo de ti Encuentro tu ausencia Gritando en silencio Marcando cada momento Que ya no sigues aquí Dime que todo es mentira Que todo es solo una pesadilla Que no estoy sola y no te has ido de mi vida Dime que sigues aquí Dime que nada es cierto Que nuestra vida sigue y todo es perfecto Que no partiste y sigues aún en tu cuerpo Dime que sigues aquí En este mundo infeliz Este mundo infeliz Hoy no quiero Seguir confirmando el suceso Cierro mis ojos y te lleno de besos No me dejes aquí Te quiero convidar Si tú no vuelves ya no entiendo la mía Había planes y años de alegría Besando tu cabezas Besando tu cabello gris Me dicen que debo Ser fuerte por mi mente y por mi cuerpo Pero no entiendo la mía Pero no entienden que hoy he perdido Para siempre una parte de mí Besando tu cabello gris Dime que todo es mentira Que todo es solo una pesadilla Que no estoy sola y no te has ido de mi vida Dime que sigues aquí Dime que nada es cierto Que nuestra vida sigue Que nuestra vida sigue y todo es perfecto Que no partiste y sigues aún en tu cuerpo Dime que sigues aquí Dime que todo es mentira Que todo es solo una pesadilla Que no estoy sola y no te has ido de mi vida Dime que sigues aquí Dime que nada es cierto Que nuestra vida sigue y todo es perfecto Que no partiste y sigues aún en tu cuerpo Dime que sigues aquí En este mundo infeliz Este mundo infeliz Dime que sigues aquí Gracias por ver el video.